Santeño quisiera ser aquel que no nació santeño y el que no nació santeño santeño quisiera ser aquel que no nació santeño santeño quisiera ser aquel que no nació santeño Santeño quisiera ser aquel que no nació santeño cuando canto un tamborito cuando luzco mi pollera se forma la bellaquera allá en mi pueblo tan bonito Que orgullo, que encanto, que placer, que dicha mía Si esta chola nace un día, ya no largo de los datos Que orgullo, que encanto, que placer, que dicha mía Por tu Cristo y Jueves Santo y el día de la encarnación Son fiestas que los santeños llevan en el corazón Te quiero mucho, Santa Librada, patróncita de las tablas Te quiero mucho, Santa Librada, patróncita de las tablas Cuánto años quisiera ser aquel que no nació, sante, o aquel que no nació, sante, o aquel que no nació, sante, o aquel que no quisiera ser Fiesta de la mejorana, de la Virgen de las Mercedes De mi madre santa yo así te canto igualaré, qué lindo eres Ay, santeño, santeño, el que no nació, y el que no nació Ay, quisiera ser, ay, quisiera ser Te quiero mucho, santa librada, patrocita de las tablas Esa es mi linda santa librada, mi patrocita de las tablas Santeño quisiera ser, el que no nació, santeño, y el que no nació, santeño, santeño, quisiera ser Los hermosos carnavales, la cantadera y el acordeón Yo me voy para las tablas, tierra de mi corazón, ay, santeño, santeño Santeño, 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 santeño Gracias.